¡Buenas noches! ¡Ya vio usted los muebles de mi casa, los mantistas! ¡Qué frío ha estado haciendo! ¡Oye, chavo! ¿Qué estás viendo? Estoy buscando a ver cuál es la bola más grande. ¡Pues el señor Barriga! No, pero yo digo, de las bolas del árbol, menso. A mí se me hace que es esta. Sí es esta, pero ten cuidado, ¿no? No me la voy a... ¡Estos niños! ¡Ay, chavo! ¡Eres tonto con té de tarugo! ¡Te estás dado de... hijo! No te pego, no me... porque Navidad no se pega. No te pegas, bueno, anda después. Ahora, ten cuidado, ¡no vayas a pisar en el medio! ¡Chavo! 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 Calma, calma, calma. Bueno, menos mal que no le pasó nada al nacimiento. Eso es lo que cuenta. ¡Chavo! 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 ¡Chavo!